Bueno, bueno chicas, chicas, ¿cómo están? Espero que estemos muy bien, el día de hoy aquí Ray, el panda. El día de hoy, gente, vamos a jugar el demo creado por Lemonfell, ¿sí? Creo que así lo produje bien, ¿sí? El día de hoy hemos conseguido la demo de Friday Night Funkin' versus el sabroso de Mursh de Survive the Night. No tiene una página de inicio, lo cual, pues, es normal, es un demo, ¿sí? A veces siento, sí, a veces siento que la gente piensa que sacar un demo o un alfa es sacar el juego completo y algo así. No, güey, un demo literalmente es eso, es una probadita. Vamos a ver qué trae. ¡Bullet Hell! Spookies. ¿Por qué está Spookies aquí, güey? Bueno. No sé por qué me parece que tengo puntaje, güey. No importa. Entonces, vamos a jugar, gente, Bullet Hell, pero no sé si tengo un modo para desbloquearle algo o algo así. Muy bien, entonces vamos a darle modo historia. Bullet Hell, güey. Pero ahí me sale que tengo cero, güey, ¿sí? O sea, no tengo score aquí, pero sí tengo score allá. Ok, gente, vamos a jugarlo en normal. Y luego la vamos a jugar en hard, para entrar en calor, ¿sí? Solo tiene una canción, por lo que veo, así es que, pues, ni modo, es un demo. Espero que esté bien. Y como siempre, gente, le voy a subir para que podamos escuchar la música. Por eso no activé a mi avatar, ¿no? Entonces le subimos al audio esta cosa. Y listo. Ok, gente. Vamos a ver qué nos trae Lemon Fell, el día de hoy. ¡Qué guapo! Tiene ritmo, muy bien. ¡Pues vamos en isla el spray dem あります! ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 De movimientos de Murch, se ve bien Me gustó también que dispare, eso está chido Que le han puesto una mecánica, pero Siento que la mecánica es irrelevante ¿Cómo es eso? Siento que no es muy peligroso fallar, ¿sabes? O sea, es tan hard, pero siento que El daño debería ser más porque estás fallando Un disparo, o sea Otra cosa que no me gustó, gente Es el disparo, el sonido de disparo Me hubiera gustado que hubiera sido Como el de revólver de Murch, wey, ¿sí? Ya sabes, el sonidito que hace Cuando dispara Murch, hubiera estado un poquito Mejor, a lo mejor no lo hicieron Porque no se les ocurrió, o porque La canción no se escucharía bien Por el disparo Pero está bien, o sea, está muy bonito Debo decir que está muy Está muy Interesante Que tenga esta canción aquí, no sé por qué ¿Qué pasará si la pongo A todo esto, wey? Hola, guapo ¡Míralo! ¡Qué guapo! No me hagas que la va a cantar, wey La voy a poner Ni modo, aunque se la aviente, wey Aunque se la aviente No le pasa nada Vamos a sentarnos a estar, wey Ya le subió el volumen, wey ¡Oh! ¡Dispara! Ha ha! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Qué bonito!